Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Igualmente con muchísimo gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. Bueno, pues hay diversos temas el día de hoy, pero sí vale la pena analizar estos mega recortes que vienen no solo al INE. La Comisión de Presupuesto, hay que estar atentos a estos movimientos que vienen en la Cámara de Diputados. Aplicó recortes a órganos autónomos por seis mil cuatrocientos treinta y siete millones de pesos, con un mayor castigo al INE. Perdón, para aumentar los recursos a las pensiones de la Secretaría del Bienestar y reforzar la atención a la violencia contra las mujeres. El proyecto del dictamen se distribuyó el domingo entre los diputados. Se habla de seis mil cuatrocientos treinta y siete millones de pesos a órganos autónomos, cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco, nada más, al Instituto Nacional Electoral, que pasa de veinticuatro mil seiscientos noventa y seis millones a veinte mil doscientos veintiún millones de pesos para el año que viene. Al Poder Judicial se le hace un recorte de mil cuatrocientos veinticinco millones de pesos, de los cuales mil doscientos ochenta y seis se aplicara, se aplicarían al Consejo de la Judicatura Federal. El resto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral Federal, le quitarán treinta y cinco punto dos millones de pesos, quedarán con un presupuesto de dos mil novecientos ochenta millones. En el Senado se le restarán también, perdón, ciento cuarenta millones de pesos, su presupuesto queda de cuatro mil doscientos setenta y ocho millones de pesos, cuatro mil setecientos veintiocho millones. La Cámara de Diputados le hace un recorte también de doscientos cuatro punto dos millones de pesos, se queda con una asignación de ocho mil quinientos setenta y dos millones de pesos, no es cualquier cosa. La Auditoría Superior de la Federación le quitan ciento veintidós punto dos millones de pesos, su gasto quedará en dos mil seiscientos noventa y tres millones de pesos. La Comisión Federal de Competencia Económica le quitan treinta y tres punto cinco millones, al IFETEL diecisiete millones, al INAI dieciocho, y bueno, la mayoría de estos dineros se van seis mil trescientos cuarenta y dos millones de pesos a la Secretaría del Bienestar, el programa de pensiones de adultos mayores. Recibirá tres mil ochocientos cuarenta y un millones de pesos, y el de personas con discapacidad dos mil quinientos millones de pesos. Así en resumen, pero me faltan todavía, gobernación tendrá más dinero también, entre otros, Javier. Sí, lo que está llamando la atención es el caso de los órganos autónomos. Hay que recordar que en esta administración han sido los más castigados, sobre todo. El presidente de la República, incluso él, ha criticado y ha promovido la desaparición de varios de ellos, aduciendo que salen muy caros para la sociedad y que no responden a las necesidades. Lo que llama la atención es el órgano electoral, que aunque no hay procesos electorales federales el próximo año, bueno, pues tiene que seguir trabajando y lo que se ve es que va a tener un recorte sumamente importante. Pero no solamente este órgano, como es el órgano electoral, sino también el poder legislativo y el poder judicial, que también, aunque le hacen recortes pequeños con relación al presupuesto que muy alto que manejan. Bueno, esto tendrá un impacto necesariamente ver qué está sucediendo. Lo que se está viendo es que hay algunas grandes obras, como el Tren Maya, quien va a recibir mayores recursos económicos, porque lo que se desea es que avance con una mayor rapidez y esta obra concluya lo más rápidamente posible. Vamos a ver ahí, bueno, en la discusión del presupuesto dentro de la Cámara de Diputados, cuál va a ser los posibles reajustes que se van a hacer. Incluso, pues ya estamos viendo los planteamientos de varios gobernados de las entidades federativas, entre ellos Sinaloa, donde están haciendo algún tipo de propuesta y pidiéndole a sus diputados, pues que no se olviden, con sobre todo en temas educativos, en temas de salud y de seguridad pública, ¿no? También que están pidiendo recursos económicos, pero hay que recordar que en el tema de la seguridad pública, la propuesta es que se va a hacer un fondo especial a través de las cuentas bancarias que no sean movidas, incluso seguros de vida que no han sido cobrados, que mucha gente no se le están pidiendo a mucha gente que si ellos tienen conocimiento de algún familiar que los haya dejado o que presuma que les haya dejado algún seguro de vida, están a tiempo todavía de hacer los reclamos antes que pase esta ley y estos recursos se vayan primero a un fondo y después se vayan a un fondo nacional para ser distribuidos por el gobierno federal en temas de la seguridad pública. Milton, bueno, estamos viendo estos 5 mil millones de pesos en recorte, pues la gran mayoría, casi el 80% es a la autoridad electoral y la otra parte es a la Suprema Corte de Justicia. Ojo, en el 2023 no va a haber elecciones, pero obviamente el INE necesita pues obviamente su gasto de operación y todo, pero ojo, aquí va entrando ese discurso que hay del régimen actual de un instituto nacional electoral oneroso. Ojo, alto sueldos, se va mucho en prerrogativas, entonces, bueno, ahorita viene el recorte, ¿Por qué? Porque en el previo al recorte, ¿Por qué? Porque en el previo al recorte, esto es un gancho y luego viene el, no, perdón, en box, Francisco, es el upper y después el gancho, sí, ¿verdad? pero que pegue el 1-2 al surdo Ramírez el gancho el gancho al hígado y el arriba es el gancho pregúntale a Galicia ah si no él si sabe no no es un experto a ver si nos puede mandar un mensajito entonces con el recorte están pegando el gancho al hígado para después con la reforma electoral pegar el upper cap entonces que está pasando le están bajando un muy buen recurso al INE para debilitarlo y después hacer porque van con todo para hacer la reforma electoral y luego a la corte a la suprema corte de justicia que se la ha rifado con todo que han estado con todo con el presidente que el ministro presidente prácticamente ha sido un tapete del poder ejecutivo federal desde desde que dijo estamos del lado correcto de la historia eso se lo puedes dejar a un actor político a un actor social no alguien que representa el máximo tribunal de la ley porque al final del día a la ley se se vincula con la justicia no con la historia entonces no ha hallado cómo pegársele cómo de hecho era el ministro más cercano al presidente López Obrador llegó a ser ministro presidente ha cometido muchas pifes al interior del del supremo de la suprema corte de justicia y ve aquí no le aplica en el amor con amor se paga por mucho que se tire están cortando mucho porque le están cortando mucho entonces él ya va de salida él ya va de salida va a terminar y a ver a quién ponen entonces a quién van a poner ve cómo lo van a someter con menos con menos recursos pero ojo es recordemos que la sala la sala del poder judicial pues hay cuatro ministros pro 4T más uno o dos que están sometidos entonces el que vaya a ser impuesto por por el presidente por digo porque así se estila va a tener que hacer las cosas con menor dinero por eso el presidente está gobernando con el presupuesto y los está sometiendo tanto al INE como a la Suprema Corte Francisco tu punto de vista y ya no hay algún recurso legal al que pueda acudir sobre todo los ministros de la corte el propio INE de ampararse etcétera yo creo que el INE si va a hacer va a tratar de agotar todas las instancias legales no creo que la corte no creo que la corte porque la corte al final del día lo que quieren los ministros es que les llegue la bendición para ser ministro presidente porque cuando se hizo el decreto de que nadie puede ganar más que el presidente de la república se ampararon varios consejeros del INE varios magistrados y ganaron el amparo el juicio pero bueno que estamos viendo no hay que olvidar que una cosa es que se apruebe el presupuesto como lo envió el ejecutivo federal que siempre que se los manda le dicen si es posible o les ordenan que no le cambien ni una coma ni una comilla ni punto ni coma así es ni punto ni coma así tal como va pero si ahorita por ejemplo ya no hay nada que hacer y le recortan al INE y le recortan al poder judicial pues siempre el ejecutivo federal es el que va a tener un porcentaje de maniobra para reasignaciones del presupuesto ahí es donde pues caben este tipo de arreglos que nunca lo sabemos pero que suelen darse en el que hacer política no de ahorita de siempre entonces si llega a presidir la suprema corte de justicia la nación un favorito o una favorita del presidente pues cubrenlo ustedes que va a haber saquelecilla al señor o a la señora y así sucesivamente el presidente maneja muy bien esto de los recortes porque en la mañana estaba diciendo allá en Palacio Nacional desde el Salón Tesorería en su mañanera y dice es que 20 mil millones de pesos dice que es lo que está pidiendo el INE y dice es muchísimo dinero sobre todo cuando no hay muchos procesos electorales entonces cuando tú como receptor y es tu 20 mil pues si es mucho dinero y más si lo vas dividiendo entre cuantas carteras de huevo cuantos kilos de tortilla y frijol como dice mi compadre Misa pues es muchísimo pero este y de que en los procesos electorales es decir la democracia pues dice el presidente que México es la más cara del mundo y y hoy mismo se vuelve a pronunciar que desaparezcan de las 500 diputaciones federal que se eliminen las 200 de propinas es decir las plurinominales y lo mismo en el Senado aquí lo curioso es que cuando en la época que gobernaba el PRI gobernaba el PAN y se pedía lo mismo eran los de izquierda los primeros que decían que era una contrarreforma democrática etcétera etcétera es decir creo yo que seguimos en dentro de teoría del drama sigue el presidente siendo un excelente enganchador de estos temas mientras como marcha el país como va el país como van sus tres corcholatas en abiertas campañas o pre-campañas donde el INE desde un principio dijo mientras no haya convocatoria del proceso electoral ellos pueden moverse etcétera etcétera y que aducen pues aducen que lo hacen en sus días libres y bueno el propio PAN y el propio PRI cuando gobernaron este país los estados y municipios que decían que me descuenten el día y a partir de ahí pues así así siguen los usos y costumbres que nos prometieron que iba a ser diferente es una cosa que la realidad sigue siendo la misma pero con diferentes actores esa es otra si Francisco pero también en el caso del INE tiene razón el presidente un año sin elecciones tan costoso pues es enorme el problema es el mundo de burocracia que ya trae salarios arrendamientos etcétera etcétera nada más con eso se ahoga una una institución si le cortan tal cantidad de recursos pero si yo estoy de acuerdo es carísimo el Instituto Nacional Electoral es muy pero muy caro y la mayoría de las instituciones que están sufriendo recorte son carísimas que con eso se va a solucionar la situación del país pues tampoco lamentablemente vamos a conclusiones pero de línea hay que recordar que una parte de eso son las prerrogativas que van para los partidos políticos ahí si parece ser que no se ve que vaya a haber algún recorte en cuanto al porcentaje que se les da de acuerdo al número de votos que han obtenido en la elección más reciente hay que recordar que les dan más de 5 mil millones de pesos para un año que no es electoral también para el gasto de su burocracia una burocracia partidista que sale sumamente cara el proyecto de este proyecto de presupuesto se dice que contempla un aumento del 13% en relación con el ejercicio actual de este año que si se prevé que va a haber un aumento en cuanto al ejercicio de los recursos económicos por más de 8 billones de pesos es el presupuesto 8 billones 299 mil millones de pesos en cifra cerrada es bastante recursos económicos y claro que las necesidades cada día crece más y es lo que estamos viendo ya los planteamientos de cada gobernador porque cada entidad tiene una problemática diferente y lo que están viendo algunos gobernadores es bueno pues cuáles son sus prioridades en el caso de Sinaloa pues las prioridades son sin duda la educación la salud y la seguridad pública que son los renglones más importantes pero también es el que requiere de grandes inversiones pero hay que recordar que en Sinaloa está una fuerte inversión con ese tema de la presa de Santa María que le van a tener que meter recursos dentro del presupuesto aun cuando se le está metiendo o se le va a meter recursos adicionales con estas rifas que se han hecho de los terrenos de Playa Espíritu de Yedescuinap que todavía no sabemos cuánto es el monto que se le va a canalizar por ese concepto por lo que se desea es que esta presa se concluya antes de que el presidente de la república y la Picachos Javier que está encantado y el distrito que ya desde hace mucho tiempo tiene agua y a veces las tienes que las tienen que estar cribando porque todavía le falta la infraestructura para los distritos de Riego efectivamente Milton tus conclusiones pues dentro del del recorte y este gancho y el opre que le dieron a este al INE pues hay que decir algo que reorientaron ciertos ciertos recursos pues a proyectos sociales o sea que es a la Secretaría de Bienestar mandan un porcentaje a adultos mayores y otra y otra este 40.1 millones al programa de atención víctimas y 7.7 al programa de bienestar integral de los pueblos indígenas más menos esto es en parte de gobernación a la Secretaría de Gobernación y 2.500 millones para la pensión de personas con discapacidad permanente eso me parece muy bien muy acertado y para gobernación van algunos también giran reorientan gasto a don Adán Augusto pues obviamente para el problema de atención a víctimas que pues obviamente es muy necesario y el programa para atención a pueblos indígenas y parte de lo que tiene que ver también con programas de atención y violencia contra las mujeres y ¿qué estamos viendo? pues es el juego del presupuesto desde ahorita ya se está planeando y se está pincelando cómo se va a gobernar el 2023 que es el año donde ojo en junio ya dijo la doctora que va a empezar lo que es la metodología a empezar a levantar las encuestas inicia el proceso electoral por allá septiembre octubre entonces ya vamos a ver pues cómo los motores se van a estar pues ya calentando pero ojo desde ahorita morena está cerrando todo o sea el régimen está cerrando todo lo que hemos dicho para asegurar la victoria por eso el gancho al INE por eso les están recortando obviamente es una burocracia muy cara esa parte si les doy yo la razón al régimen y no es que tanto tuvieras que reformarlo o acabarte acabártelo y hacer otro no es simple y sencillamente pues ve viendo en dónde puedes ser más austero y pues lo de la legislación del 96 donde se da las prerrogativas como bien dicen entonces se ponen de acuerdo más en las prerrogativas esas no las tocan no las tocan no las tocan entonces haz de cuenta que falta más así es o sea se te van en contra ¿por qué? porque al final del día son los recursos que los partidos tienen y ellos pues no se van a quitar más o menos es como los regidores de Guasave votaron por subirse casi el 60% pero nunca votaron por reducírselo pues no pues cómo así como es en los chicos en lo grande pues no no se están quitando esa parte pero sí me parece muy bien todo lo que están reorientando al gasto social y al gasto de protección a las mujeres muy bueno esa parte sin duda sin duda ¿y lo de gobernación va a eso entonces? sí en gobernación va porque traen un aumento ¿no? sí hay un aumento 40.1 atención a víctimas 19.5 para víctimas de la violencia 14.4 millones para atención y prevención de la violencia contra las mujeres y 13.14 para apoyo a instancias de mujeres esa es la parte de gobernación y para la parte de bienestar son 3.841 pensión para adultos mayores y 2.500 de pensión para personas con discapacidad permanente ahí está el grueso que viéndolo bien en el caso de programas refugios supongo que es de la violencia son 19.5 millones de pesos si lo divides en todos los estados de la república pues ahí si es muy poquito y por 12 meses del año ya ayer la jefe de gobierno dio un planteamiento distinto que está haciendo la ciudad de México que la tendencia es desaparecer los refugios porque las mujeres son las que salen del hogar ahora lo que está buscando la ciudad de México que ya había dos casos no que los que salen de la casa son los maridos agresores y la mujer se queda pues estaría pero quien la cuida no a la mujer después así es y quien cuida al marido va a haber refugios para maridos imagínate nada más bien cabrerita defendiendo el género al cielo al cielo mi esposa hoy paloma en el congreso del estado entonces el día lo mandó ahí por su hija una de las más grandes saludos Juan Manuel un abrazo Juan Manuel Partida orgullosamente líder de la PS bueno que barbaridad donde fue haber la pelada donde fue haber el golpe estábamos en el tema del presupuesto ah el presupuesto mira esto del presupuesto poco a poco a medida que pasen los días de más especialistas van a ir deshebrando precisamente donde si estuvo bien donde estuvo mal pero vienen dos años muy intensos muy difíciles difíciles para un presidente de la trayectoria y de esa manera en que está ejerciendo el poder como es Andrés Manuel López Obrador porque a medida que pasa el tiempo y una vez que ya haya candidato pues de una manera u otra esto se va a poner muy interesante porque se va a poner muy difícil que ya habiendo candidato o candidata López Obrador baje el perfil por su manera de ser y pues si no lo hace así entonces el daño va a ser para quien vaya banderando a su partido pero luego luego se aproximan los meses los días donde se invade la nostalgia del poder entonces creo que el presidente va a cerrar su sexenio con este control del presupuesto como nunca porque él es el que tiene la facultad de reasignar ¿no? el presupuesto hacia donde él lo quiera direccionar sobre todo antes se hacía desde aquel aquella cuenta secreta que manejaban los sí pero es un porcentaje no es todo sí pero del presidente era la partida del secretario del presidente pero le buscan la manera le buscan la manera y lo hacen todavía hay partidas especiales ¿no? muy especiales de fin de año que apoyan a los estados muy muy especiales y aparte pues este viene el proceso electoral el año que entra de de Coahuila pero el más importante Estado de México Estado de México entonces y ya pasándolo del Estado de México con el resultado que haya pues ya va a estar encima prácticamente pues el proceso del hándicap presidencial para el dos mil veinticuatro en conclusión como dijera pues el filósofo de la reforma compadre Misael pues donde comen tres comen cinco sí pero se llenan pura máquina dice mi compadre entonces esto el presupuesto es una cobija que diseña presidencia de la república para saber hacia donde jala donde tapa donde destapa y bueno pues este la máxima del presidente es amor con amor se paga es decir si tú políticamente estás conmigo prepárate porque va a haber una recompensa pero si me juegan las contras prepárate porque no hay recompensa pues vimos hace unos días unos tuits donde se mencionaba que Sinaloa iba a traer mucho recurso en obra y Tamaulipas no por ejemplo ¿no? ¿se acuerdan? cuando yo leí cuando yo leí eso de yo lo subía y yo vi lo que toqué el anuncio ahí que le va a tocar a Sinaloa yo dije con la mitad que lo que ven ahí de Sinaloa ojalá fuera cierto imagínate podrían hacer la costera nueva de vuelta y hasta la de Mochis el fuerte imagínate pues hicieron la Mochis topo pues así así las opiniones hay algunos comentarios saludos de la gente saludos a Francisco Treviño se va a cerrar el sexenio con muchos químicos Benítez llenos de terrenos y dinerales Martín Enrique saludos a la mesa Rubén Ríos muchos comentarios un fuerte abrazo Rubén Marta Castro todas esas pruebas que harán en el olvido como siempre Javier dice Rubén Ríos ojalá y que no y dice por acá también Alejandro García dice buenas noches a todos los analistas que le recortan el presupuesto a todos ojo los del INE ganan un dineral ojo acuérdense que siempre nos hemos quejado de los sueldazos que gana toda esa bola de funcionarios ojo sale muy caro el INE ojo saludos le va a saludos a Milton que dice que dijo mucho ojo Javier están todos se han ido recortando porque recordar que en el pasado pues los presupuestos y los gastos que tenían derecho los consejeros fue excesivo hubo verdaderos escándalos de facturas de comidas para viajes y de parrandas y de viajes bastante escandalosos bueno se ha ido recortando el problema que lo que sabemos es que los partidos políticos llevan la mayor parte de ese presupuesto y ahí si no hay recorte ahí si nadie se atreve no vienen aquí ese recorte ¿verdad? ahí nadie se atreve a hacerle un recorte a ningún partido político y son miles de millones más de 5 mil millones al año o sea que les hubieran hecho el recorte que aline y hubieran agarrado otro buen bonche de recursos para las escuelas de tiempo completo por ejemplo que se los quiten no que digan que los van a donar que no donan nada ¿o cómo se llama este otro programa de las escuelas? de tiempo completo ¿las del 100? o algo así escuela las escuelas nuestras que también no alcanzan los recursos la verdad pues muchas gracias bueno quedamos todavía para algo más Javier un minuto básicamente ahorita va el cierre de la administración del presidente López Obrador va a ir con todo cerrando las llaves y abriendo donde él quiere y cerrándole a los que pues obviamente no no quiere él y efectivamente Francisco va con todo con la cara pintada de guerra y no va a dejar que se le vaya nada entonces ahorita con esta parte del presupuesto si no pasa la reforma digo que yo creo que si va a pasar imagínate cómo va a estar el 24 cómo les va a cerrar al INE y cómo les va a subir a los programas sociales porque ya vamos a estar prácticamente en campaña entonces como esté la autoridad electoral haya sido como haya sido los recortes este es un aviso de que para el 24 van a venir los recortes este más más fuertes y obviamente al gasto social y a otro tipo de situaciones les va a subir más porque va con todo para ganar y hasta ahorita a lo que se ve como dicen en Wall Street al cierre del día de hoy van con todo para para ganar y nomás una fe de ratas Luis Alberto efectivamente la cabeza de res si es kosher ya revisé yo con una autoridad judía y si me dijeron por lo de la mañana si si por lo de la mañana ¿a Israel o dónde hablaste? no no a Ciudad de México a Ciudad de México perdón no 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 me llega tanto el está peor que el celular del Campa Mocha las hacen el fuerte pero no brincan Santa María bueno para quienes estaban con el pendiente de la del plato de cabeza de res una disculpa y yo vi digo yo tenía la información este digo equivocada pero le quisimos corregir y se enojó no 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 por más que le decíamos que el cerdo no pero que casi me echaba el menudo no 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 quería perder no 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 así es pero bueno ni modo Francisco se corrige pero amigo pues es que como decía como le decía García Márquez a sus hijos sobre sean con sus amigos con descendientes indulgentes indulgentes que aunque ellos sean equivocados hay que aceptarlos como son efectivamente bueno muchas gracias Milton muchas gracias algo más y nada más digo los senadores y diputados federales ganan menos que el presidente de la república ya la respuesta es no la otra hoy en la mañana el presidente todavía cucó a sus adversarios y los retó está bien dice yo los reto protesten manifiesten es más dice llénenme el zócalo como lo llenamos nosotros y cuando ustedes digan vamos a ir a llenar el zócalo para protestar contra mí dice yo le haré un llamado a mis simpatizantes que ellos no salgan a provocar o sea los reta en primer lugar a que llenen el zócalo no así les dice o sea los está cucando prácticamente diciendo pueden pueden o sea como diciéndole mucho ruido y pocas nueces y se y se se regula de hizo una denuncia muy seria yo no sé si se ha equivocado por cuestiones de números denuncia que todos los funcionarios del INE tienen servicios médicos privados pero en el caso dice de Lorenzo Córdoba que si dentro de poco dice acaba de renovarse dice su seguro de gastos médicos mayores ¿no? y pagó un seguro dice por 300 millones de pesos yo no sé realmente se me hizo a mí muy caro este porque dice es un seguro dice que que lo está cubriendo a él pero cuando ya no sea ni siquiera titular del INE vamos a ver de ser cierto es un abuso es un abuso está canijo entonces vamos a ver qué responde Lorenzo Córdoba sobre esa seria acusación y denuncia al presidente López Obrador así es muchas gracias buenas noches Francisco Javier yo creo que es por un monto de 300 millones por un monto de 300 o eso la póliza pues no la póliza es de 300 millones la póliza pero cuánto pagó por eso pero si fue con cargo al INE pues tampoco está bien el presidente dijo que era individual nada más para Lorenzo Córdoba es un dinero pues solamente que le hagan la operación no se puede decir muchas gracias Javier buenas noches así nos despedimos a nombre de todo este equipo de periodistas soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor también que la pase tabii ¡Gracias!